La selfinaticia de la FM está en la Corte Suprema de Justicia, donde este alto tribunal continúa el juicio contra el general retirado Miguel Mazamarques por el magnicidio del excandidato a presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento. Me encuentro con el senador Juan Manuel Galán. Doctor, cuéntenos, ¿cuáles son sus conclusiones de este tercer día de audiencia? Yo creo que fue un día muy importante, muy conmovedor el testimonio de Juan Lozano, una persona que fue secretario privado de mi papá durante los últimos seis meses de su vida, que estuvo muy cerca de lo que vivió mi papá en esos meses de la zozobra permanente en la que vivían bajo las amenazas, bajo la inminencia de que a mi papá lo asesinaran, el atentado en Medellín pocos días antes. Todo eso lo relató Juan Lozano y fue para mí muy conmovedor revivir esos momentos. Y creo que también fue muy importante el testimonio del ex miembro del M-19, que estuvo directamente involucrado en la comisión que investigó los hechos relacionados con el asesinato de Carlos Pizarro y cómo Conotti y Patiño conocieron muy a fondo los entronques del paramilitarismo en el Magdalena Medio, en Puerto Boyacá, la presencia de Henry Pérez, la presencia de Ariel Otero y todo el contexto que se vivía por la presencia paramilitar, que era realmente paraestatal, porque los paramilitares controlaban absolutamente todo, no le rendían cuentas absolutamente a nadie, ni a los militares, ni a la policía, ni al alcalde, ni a nadie. Y realmente fue muy impresionante también oír su testimonio y cómo el general Massa llega a la clínica de la policía pocos momentos después del asesinato de Carlos Pizarro y le dice a los presentes miembros del M-19 que estaban allí, entre ellos Navarro Wolf, que quien había asesinado a Carlos Pizarro era Pablo Escobar. Gracias doctor, esta ha sido la selfie noticia con María Camila Hidrobo, más información en www.lafm.com.co